En su grupo duodécimo que va a enfrentar al Real Madrid, al Juvenil, el equipo de Fran Beltrán, frente al duodécimo, frente al Móstoles, Universidad, Rey, Juan Carlos. Un Móstoles, lo vamos a ir comentando, que llega bien a este partido, pero lo primero, lo más importante, es conocer los 22 protagonistas. Primero el Real Madrid, primero el equipo de Fran Beltrán, que va a salir con el siguiente obce titular, con Fran en portería. Línea de tres para Cristian, Axel y Elías. La derecha será para Bava, la izquierda para Yussi. En el medio del campo estará Antonio Dáviz y Roberto, enganchando Hugo de Llanos y Joan en punta para el gol con el 9. Iker Gil, el de Zaragoza, que lleva tres goles en la presente temporada. Por parte del Móstoles, Universidad, Rey, Juan Carlos, el equipo de Miguel García, que sale con editor en portería. Línea de cuatro para Carrasco, Víctor, Hugo y Pérez. Por delante, Mario y Muñoz. La derecha será para Rayo, la izquierda para Ortega, en punta para el gol. Dominic y Monse. Ojo con este futbolista, para el que ya está visto, para el que ya está preparado, como siempre. Miguel Palencia, muy buenas. Equipo difícil. Un grandísimo espectáculo, buen día para jugar al fútbol. Así que, pues vamos a por ello. Han subido algo las temperaturas. Inferior categoría, vamos a ver. Por la derecha, ojo, va a bancar el centro. Segundo palo, buscaba Yussi. La encuentra finalmente, Joan, el remata arriba. Esviado de la puerta de Aitor. Y nada, como decía, que ya están habituados a jugar con el B. Y bueno, ya vemos la primera. Cristian David, Cristian David para Roberto. Roberto Martín, el balón es para Antonio. Antonio David, entre líneas. Viene a recibir Joan, que se me refiere, le puede pegar. Viene Joan, a las manos de Aitor. Atrapó seguro el guardameta del Móstoles. La defensa, fíjate, tan poblada. Prácticamente estaba todo el equipo. Sí, pero no te permite continuar. Pero un agarroncito, dices, con lo leve que es. Y no puedo. Ojo, que buen balón para Bacar. Bacar con la cabeza. Llegó el portero, llegó Aitor. Que se abalanzó como un gato sobre el esférico. Peligro, mucha intensidad por parte del Real Madrid. Y sí que estamos viendo que a nivel defensivo el Móstoles, bueno, pues también es un equipo. La primera vez le ha estado a punto de quitar el balón, pero aún así tampoco ha hecho algo. Uy, qué balón, ¿eh? Uy, qué balón. Qué balón. Qué buen control. Qué balón. Viene Bacar, viene Bacar, Bacar para Hugo de Llano. Hay que pegar. Viene Hugo de Llano. Era muy buena, muy buena. Buena jugada. Buen cal. Ahí lo vemos, fíjate. Qué balón. Deliaz, ¿eh? Como... Además, por lo que has dicho antes, por la parte izquierda, ¿no? Buen control de Bacar, que ahí puede encarar, pero busca una pared y luego, bueno, fantástico. Fantástico. Y a por ello. Y a por ello. Qué bien el córner de Yussi, que la pone Yussi. Ojo, el encontronazo. Madre mía. Bueno, los dos a por el balón. Antonio David. Otro buen encontronazo. Van los dos a por todas. El que peor parece. Sí, sí, es verdad que llega tarde un poquito. Por delante va Bacar. También Joan, por supuesto, más arriba, un poquito más. Iker Hill recibe Joan. Recibe Joan entregando de nuevo para Christian, que la va a colgar en el centro. Es bueno. Qué balón. Tocó lo justo para evitar el rebate de Iker. Perfecto. Y otra vez muy... Solventó la primera. Solventó prácticamente el primer palo, como vemos. Y buf, el capitán, ¿eh? Como... Lo que para Mario. Lo puede pegar. Viene Mario a las manos. Fácil de Fran. Es en algún momento algo trabado, pero al final les favoreció ciertos... Para imprimirle un poquito más de ritmo. Busca superar líneas. Lo encuentra con ese balón filtrado. Hugo de Llanos. Buscando la apertura a manda izquierda para el control orientado con el pecho. La pone... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo anulado! ¡Anulado! Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Va a estar justito, ¿no? Pase. Pero luego lo que hace aquí. Y el control es magnífico. Eso es buenísimo. Y que fuera de juego hay. No sé. Tener muy complicado, ¿eh? Con... Dos centrales o dos jugadores como Eliad, como Axel. Es que no... Rubén. Rubén para Mario. Mario por la izquierda. Despliega las alas. Ojo el centro. Le envío el chuz. ¡Fuera! El remate final. El remate final, ¿eh? Que es la Bessaño. Lo sorprender. Con ese disparo desde lejos, Muñoz. Uf. Caen más claras y aparte robando muy pronto el balón también. Vamos a ver. Va a la derecha. Aparece Babacar. Babacar la bicicleta. Por fuera, por fuera, por fuera Babacar. La pone Babacar. El primero. Gol. Gol. Iker, 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 Iker. De apellido Gil para el Real Madrid. Marca el primero el equipo de Fran Beltrán. Bien Babacar a correr. Boló, boló, boló. Pone el segundo palo. Iker Gil como depredador del área. Iker Gil como delantero. Iker Gil para el gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. 1-0 Iker Gil. Bueno, como decíamos al final, bueno, minuto 5 de la primera parte. Un gol prácticamente es la prolongación de lo que hemos visto en la primera parte. Con muchas llegadas, con mucho robo de balón. Prácticamente todos los balones por banda derecha en este caso también. Babacar muy bien. Y luego evidentemente Iker y su gol, ¿no? Tiene que llegar. No llega a buen puerto. Pero lo que es la defensa, el centro del campo, están sacando bien el balón. Buen balón, no hay fuera de juego. Muy buena. Qué control, Babacar. Babacar tirando de freno de mano. Babacar. Bajo palo, se ha evitado el segundo. Le atuvo el Real Madrid, le atuvo. Por ahora este dorsal de que balón de Antonio David. Qué buen control. Muy bueno. Sentó al defensor y luego golpea. Fíjate, hablábamos antes de que el portero, manos atrás para evitar la mano. Viene para Hugo de Llanos. Hugo de Llanos le puede pegar. Se perfilaba. Toque de primeras de Antonio David. Joan la pone. Buscaba la acción. Ahí está Yusi, Yusi la cuelga. ¡Qué centro! El remate de Babacar. Fuera. Desviado. Que tiene ahí un guante. Y este pase es complicadísimo. Muy complicado. Otra cosa es desde el suelo, que también evidentemente es complicado. Tienes que tener talento para darle, bueno, pues ese toquecito. Esto no. Busca el otro. Bien, bien, bien. Yusi va en contragolpe. Qué velocidad, qué vértigo. Yusi la pone de nuevo para Babacar. Pasa intermedio por Hugo de Llanos. Toca para Iker. Iker en la frontal. Desdobla de nuevo. Joan más de Iker. Iker, Iker. Iker re va a pegar. Le pega Iker. Bien. Bien acabado, bien acabado. Las manos de Aitor. Bien acabado porque la jugada ha sido trepidante por parte del Real Madrid con muchísima velocidad y verticalidad, pero igual de trepidante. Bajada a nivel defensivo del Móstoles. Fíjate que vemos dos jugadores y de repente vemos dos más, tres más, donde cuatro más. Y ahí, bueno, pues Iker ha visto que ya había una maraña de piernas. Hugo de Llanos manejando. El cuero es para Babacar. Babacar en el vértice. Entrega nuevo para Hugo. La pone Hugo en centro. ¡Oh, Iker fuera! ¡Qué lástima! El remate de Iker Gil. Se echa las manos a la cabeza. Porque era una que no suele desaprovechar Iker Gil. Qué buen centrito de Hugo, ¿eh? Qué buen centro y qué pena, ¿eh? Es verdad que le toca seguir así, entonces a lo mejor tienen que subir un poco líneas. Bueno, vamos a ver. También les tiene que dejar. Mira, aquí viene Jussi que la va a poner. ¡Jussi! ¡Gol! Entre laterales andaba el juego. La pone Jussi segundo palo. Aparece fortea. La vuelve a poner fuerte. Para que la cace. Para que remate. Para que la manda a guardar Hugo de Llanos. Marca el segundo el Real Madrid. Esto prácticamente es el punto y final. 2-0 Hugo de Llanos. Fenomenal. Jussi de nuevo. Grandísimo centro. En este caso, Raso. Por delante de los centrales y... Perdón. Por delante del portero y por detrás a la espada de los centrales. Complicadísimo para ambos. Y bueno, pues ahí la jugada del Real Madrid. Fenomenal. Creo que ha sido en algo más. Sería la séptima portería cero del Real Madrid. Que tan solo han cajado goles en dos partidos. Los tres frente al ciudad ofensiva que tiene. Ojo, Torres. Encarando a Lías. Lías le va a pegar. Torres. Fuera. Desviado. Bueno, jugada esporádica. Muy atento que no es nada fácil. Cuando te llegan poco estás un poco frío. Uy, Roberto. Qué balón para fortea. Fortea dentro de la la fortea. Qué peligroso este futbolista. Se puede pegar fortea. Suelto Hugo de Llanos. Golazo. Golazo. Latigazo de Hugo de Llanos. Para marcar el tercero. Su doblete particular. Golazo del Real Madrid. Golazo de Hugo de Llanos. Qué golazo. Qué complicado, ¿eh? Muy bien fortea. Muy bien has dicho. Jugador. Queda mucho en ataque. Y fíjate cómo la caza a bote pronto. Y qué complicada. Nada imparable para cualquier portero. No solamente para Aitor, sino para cualquier portero. Porque ha ido muy cerquita. Tendrán a entrar a Sier. Y creo que es Serrano el otro futbolista. Va a entrar al rectángulo de juego. Ahí falta. Ese balón desde la izquierda. La va a poner en movimiento. Vuela, vuela, vuela el balón. Ojo peligro. El remate a las manos de Fran y hasta aquí. Final del partido. Victoria del Real Madrid. Que se coloca líder del grupo duodécimo de la División Nacional. Muchas gracias, Palen. Muchas gracias, Julio. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.